¡Suscríbete al canal! Exacto, sí, por supuesto. ¿Cómo se dice nada te detiene en lengua de señas? ¡AXA! Seremos testigos del esfuerzo de cada uno de ellos para lograr el sí del grupo G100. Votamos ahora. ¿Quiénes podrán lograrlo? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nada te detiene. Bienvenidos a ustedes que están en sus casas. Bienvenidos a todos los que están a través de nuestras plataformas digitales. Bienvenidos al G100 que está en nuestro estudio y que es el que va a votar por los proyectos que llegan de norte a sur del país. Proyectos de toda naturaleza. Esto es Nada te detiene. Tú también puedes opinar desde tu casa sobre estos emprendimientos. Ingresa a tvn.cl y elige el emoticón que mejor te representa. No dejes de participar. Continuamos en Nada te detiene y es el momento de saludar a José Mesa, quien llega hasta nuestros estudios para presentarnos, Ecodispensadores Rigo Limpio. A este emprendedor lo han robado varias veces. Lo ha pasado tan mal que ha estado incluso en riesgo su negocio. Sin embargo, no pierde la esperanza de salir adelante. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, bienvenido. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Con todas las ganas, con toda la energía, por favor, pásate al centro del escenario para que nos expliques tu proyección. Ecodispensadores Rigo Limpio. José Mesa, ¿estás preparado? Esto es Nada te detiene, tu sueño. En un minuto. Ya. Los envases plásticos dañan nuestro planeta y además encarecen el valor de los productos. Les presento a Rigo Limpio, el ecodispensador de productos de limpieza de alta calidad y de venta a granel, apoyando fuertemente la economía de las familias y la sustentabilidad del planeta. Al recargar a granel, nuestros clientes se ahorran más del 70% del valor, en comparación con las grandes marcas de retail y sin desechos plásticos. Un sueño de todos, ¿no? Rigo Limpio no solo son detergentes, sino también son lavalosas, limpia pisos y otros de la misma familia. Todos de fabricación propia y que se ofrecerá a granel en la esquina de su barrio. Aquí, a mi lado, pueden observar a su nuevo amigo del barrio, el ecodispensador Rigo Limpio, capaz de eliminar más de 7000 envases plásticos al año, una sola máquina, reduciendo la huella de carbono y fomentando la economía circular. Imaginen los beneficios de contar con Rigo Limpio en todas las comunas de Chile. Es una idea sencilla que requiere de pequeños cambios, pero de gran impacto social y medioambiental. Rigo Limpio, un envase menos y un peso más en su bolsillo. ¡Fantástico! ¡Buena, buena! ¡Buena! ¡Gracias! ¡Buena! ¡Muy bien! ¡Fantástico! Nico. Yo cuando veo esa máquina me imagino una empresa en sí misma. De repente por una misma manzana, por dos manzanas, podrías tener a todos los barrios de la comunidad ayudándote a vender tus productos. ¿Lo habéis pensado? Sí. De hecho, este dispensador es adaptable según el tipo de cliente. Nuestro cliente es un almacenero, un minimarket. Este, por ejemplo, dispensa cuatro tipos de productos distintos, que puede ser detergente, lavalosa, etc. Puede llegar hasta 15. Pero esta unidad fue creada para tener una penetración rápida en el mercado. ¿Cuántas lucas del mes le deja esa máquina de almacenero? 150 mil pesos mínimo. Para entenderlo yo, yo llego con mi envase, tendría que llegar con una botella de vidrio, la que yo quisiera. El envase que usted quiera. Y yo digo, ¿sabes qué necesito? Lavalosa. Claro, usted paga, dice, deme un litro, ¿cuánto sale? 600 pesos. Y lo podemos hacer funcionar, ¿no? Claro. ¿Qué me vas a vender? Por ejemplo, este es detergente. Perfecto. Rocío. Hay un muy buen emprendedor chileno también, que tiene un modelo bien parecido y que es Algramo. Sí. ¿Cómo tú colaboras o compites con Algramo? Lo que pasa es que tenemos segmentos distintos, públicos objetivos distintos. Ellos trabajan en las cóndices, en la implementación de habitacura. Nosotros tenemos potencial de llegar a cualquier parte de Chile y aparte ellos promocionan una marca de una multinacional. Nosotros somos marca propia. Nosotros, si nos dan la oportunidad, podemos demostrar que como empresa chica podemos fabricar un detergente igual o de mejor calidad que las multinacionales. Tú eres Rigo, Rigo Limpio. Esa es tu marca. Marcelo, ¿qué tal? Oye, ¿tú estudiaste algo? Yo soy ingeniero constructor. Porque me increíble la cantidad de conceptos modernos que manejas, oye. Es como estar escuchando a alguien que hubiera estudiado mucho lo que está pasando en ti en los negocios y te felicito. Porque se nota que te has ido preparando para esto. Ahora, lo que me cuesta entender es por qué no ha explotado todavía. Y eso te quiero preguntar. ¿Quién se está dedicando a la venta? ¿Quién va a golpear las puertas para que te lo compren? ¿Quién está en eso? Estamos en un proceso de restauración. ¿Quién está en eso? ¿Tú? Yo, claro. ¿No tiene equipo de venta? No. Deja las patas en la calle porque tu solución está muy bien armada. Este ecodispensador tiene impacto económico, social y medioambiental. Full de acuerdo. La parte económica va a ser ganar dinero al almacenero. De una manera más limpia. Vamos a sacar millones y millones de envases plásticos que ni siquiera van a dar para reciclaje. Acá se elimina el reciclaje. Yo te creo. Te garantizo. Muy bien. Gina. José, te ha costado llegar a esto hasta a punto de salirte. ¿Qué ha pasado en tu vida que finalmente ha salido a flote? Bueno, mi madre vende en la feria. Mi papá es Arbañil. Entonces ahí sale la profesión de vendedor y de constructor. Entonces estoy ahí. Entonces de los dos, saqué la parte de los dos y los dos son emprendedores mis papás. Mi secreto es que yo nunca me rindo. José, me inquieta la mantención. Tienes pensado un equipo que va a ir... La postventa. La logística es tan sencilla que va a una camioneta, agarra el barril de 260 litros, lo cambia y le hace la mantención necesaria al eco dispensador. Que es el proyecto que presenta José Mesa y que evalúa el G100 ahora. Este emprendedor que ha sido asaltado varias veces, nunca ha aflojado, nunca se ha rendido. Sigue con su negocio. Pretende instalar 18 más de estos dispensadores y obtiene un tremendo porcentaje de aprobación. 88 por ciento. Te felicito. Increíble. Gracias. Si sigues en carrera, por favor, al ascensor porque a ti... Nada, gracias. Saludos a mi hijo, a mi señora. Feliz. Gracias. Bueno, estamos demasiado expectantes y ansiosas de todo lo que va a pasar ahora. Sobre todo de poder hacer más conocido nuestro emprendimiento, que sabemos que está cambiando muchas vías alrededor del mundo. Vamos a ganar, no se preocupe. En Nada Te Detiene recibimos a Bárbara López y Camila Vivalo, que vienen a presentarnos Oliver, órtesis para mano. Le damos este saludo a Nada Te Detiene. Lo que empezó como su proyecto de título de diseñadoras es hoy un emprendimiento al que le dedican el 100 por ciento de su tiempo. Ellas están seguras de que pueden mejorar la calidad de vida de miles de personas con este proyecto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo están? Bien, gracias. Por favor, pasen adelante del estudio de Nada Te Detiene para que nos expliquen este proyecto. Oliver, órtesis para manos. Bárbara, Camila. ¿Están preparadas? Sí, estamos listas. Nada Te Detiene, tu sueño. En un minuto. Hola. Quiero invitarlos a todos ustedes a levantar los brazos. Vamos todos. Cerran las manos y ahora vamos a intentar sacar algo de nuestros bolsillos. Es muy difícil, ¿no? Es casi imposible. Esto lo vive diariamente 1.004 millones de personas en el mundo. Por esto surgió Oliver, un guante magnético a bajo costo que busca dar autonomía a personas con manos atrofiadas como amputados, artritis, piel de cristal y leprosos. Como el caso de Irma. Ella fue amputada hace cuatro años por septicemia por diabetes. Pudo acceder a una prótesis, pero lamentablemente no la usaba porque la incomodaba. Cuando probó Oliver, lo primero que ella hizo fue llorar. Llorar porque no veía su letra hace más de cuatro años. Y lo primero que ella escribió fue Dios es grande. Todo esto ha sido posible gracias a nuestro equipo. Compuesto por dos mujeres que estamos dando todo para cambiar la calidad de vida de las personas. Gracias. Están dando todo para cambiar la calidad de vida de las personas. Marcelo, voy a partir contigo. Cuéntame, ¿esto lo manufacturan ustedes? Actualmente el producto se fabrica con mujeres jefas de hogar de la Florida. Extraordinario. Donde el precio de venta actualmente del producto es de 35.000 pesos, pero estamos buscando externalizar la producción para poder reducir los costos de venta, o sea, el precio de venta y poder hacer nuestro producto masivo. Ya, ¿y dónde lo vendes hoy en día? Hoy en día lo vendemos en 22 países en el extranjero. ¡Guau! Y vamos sumando. ¡Guau! Increíble. ¿Cómo han pensado ustedes dónde producir para poder llegar con un producto ortésico a la puerta de centros de salud en forma económica? Actualmente, enviando estos productos a Italia, a otros países, nos sale muy caro debido a la ubicación geográfica que se posiciona en Chile. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? Externalizar la producción a Asia, puede ser Vietnam, puede ser un montón de partes. Sí, claro. Y ahí venderlo por medio de Amazon Fulfillment, entonces tendríamos nuestra bodega en Amazon y el producto simplemente se va... A todas partes del mundo. Se va a todas partes del mundo. La tiene clarita. Y otra cosa, queremos ir a la OMS, al Departamento de Tecnología, decir... De la Organización Mundial de la Salud. Sí, de la Organización Mundial de la Salud, tocar puerta. Oye, esto genera un tremendo impacto, es a bajo costo, vamos, cambiemos la calidad de vida de las personas, vamos. Fantástico, Nicolás. Nico, espérate, ¿quieres probarlo? Sí. Ya. Venga, 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 venga. Este guante es para una persona que fue amputada o tiene una falencia, le falta una falaje. Nosotros vendemos un kit en el cual viene la órtesis o el guante y un set de placas metálicas. Y estas placas metálicas uno las adhiere a lo que uno quiera. La gracia es que Ollier soporta hasta un kilo. Queremos ver cómo rediseñar esta placa, porque actualmente la lata es que queda pegado. Entonces queremos ver cómo podemos diseñar esto para que uno lo ponga y lo saque. Oye, funciona. Oye, vamos, vamos, Oliver. Me da pena cuando salen a 22 países y no han vendido en Chile. Los chilenos no sabemos apreciar el producto made in Chile. Que de verdad que acá en Chile el nivel de profesionales que están saliendo, o sea, es a otro nivel. O sea, mirad a nosotras, ¿cachai? Sí, la innovación está haciendo. ¿Cómo es el mundo? Sí, gracias. Bárbara y Camila vinieron hasta nada. Te detiene a presentarnos Oliver y el gestor tiene la palabra desde ahora ya. Estas dos jóvenes emprendedoras que tenían este proyecto de título ya venden a 22 países. Más del 70% las deja en carrera. Están logrando un abrumador porcentaje de aprobación. Bien, 95%. Revientan, revientan el rey. Gracias. Fantástico. Felicitaciones. Increíble. Aplauso de pie para ustedes y a seguir creciendo con esta Oliver. O de órtesis, liver de libertad. Por favor, al asesor, porque sigue en Nath. Hasta nada te detiene. Llega desde Concepción y le damos este aplauso a Gabriel Martínez, que viene a presentarnos su emprendimiento. ¿De qué se trata? Energízate. Corporación Equipo Solar. Festival de Energía Solar. Llega hasta este lugar. Gabriel Martínez, que me decía antes del programa, no vengo a presentar este auto. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te va? ¿Vienes a presentarnos el auto? El auto y el problema. ¿Qué problema? Queremos acabar con la contaminación vehicular. Pase por favor hasta el centro del estudio de Nath. Te detiene para que te cuente de qué se trata este proyecto. Viene directamente desde Concepción. Es Gabriel Martínez. Gabriel, ¿estás preparado? Estoy preparado. Nada te detiene. Este es tu sueño. En un minuto. ¿Cómo partir? Soy parte de un equipo que ha competido en carreras de autos solares por 10 años. Estamos enamorados de nuestro problema, que es reducir la contaminación vehicular a cero. Por supuesto se puede resolver de muchas maneras, andando en bicicleta o andando en buses eléctricos. Pero nuestro equipo cree que la solución tiene que ser más profunda. Nuestra propuesta es un programa educacional que se implementa en la región del Bíoío. Queremos educar a los estudiantes para que desarrollen proyectos ecotecnológicos, como por ejemplo, esta maravilla. Porfa, apóyennos. Queremos construir una plataforma web educativa para llegar a todo el mundo y que la contaminación ya no sea un problema. Bueno, me despido y espero que no apoye. El aplauso para ti, Gabriel. Muchas gracias por estar acá. Nada te detiene. Nico, cuéntame de impacto, cifra, algo más concreto. Me encanta la narrativa, pero bájalo un poco más a la empresa, al proyecto, al plan. La verdad es que el impacto ha sido pero notable. Cifra. Notable. Cifra concreta, vamos. Mira, el primer año logramos vender 20 millones de pesos. Para el segundo año vamos en 80 millones de pesos. Hemos impactado en 15 establecimientos, en 6 comunas solamente de la región del Bíoío. ¿Y la contaminación está bajando? Los estudiantes están aprendiendo a construir autos eléctricos. Marcelo, ¿qué tal? Tú hablaste de 20 millones de pesos al año. ¿Qué vendes? Vendemos un servicio que se implementa en los colegios. El contenido que nosotros tratamos de transferir es que ellos terminan siendo un auto eléctrico. Pero lo importante es el recorrido de eso. Último intento. ¿Qué termina aprendiendo la persona una vez contratado tu servicio? Cómo difundir un proyecto, cómo formularlo y cómo gestionar un proyecto. ¿Cada uno de los talleres termina con la construcción de un auto común? Exactamente. O sea, las personas que contraten tu taller... Entonces tu taller es como el Tesla chileno. Disculpa. Como el Tesla chileno. Ya, porque tú le habías dicho última oportunidad porque no entendías el proyecto. Ahora lo estás entendiendo. Claro, si tú me decís, mira, yo logro en mi curso, la gente aprende a hacer un vehículo o cualquier cosa que traccione, eres un Tesla chileno. Eso es lo que yo... Yo feliz me daría a mi hija que aprenda a construir esto, ¿me entiendes? Hagámoslo circular. Lo quería hacer circular. ¿Te quieres subir? Te están invitando. Ya, vamos. Hagamos una prueba cortita. Hagamos el intento. Hagamos el intento. Para que se visualice. Ah, ¿en qué hueá me metí? ¿Para qué hay tú? Ah, es como un F1. ¿Sí? Sí. Dale, vamos. Dale con confianza nomás. Rompe, paga, no te preocupes. Gitar Pan Partners, paga, no te preocupes. Porque a lo mejor tu foco de negocio es esto, es construir autos eléctricos. Es construir autos eléctricos, pero aquí no cae la señora. Referir las competencias de emprendedores. No, no, pero este es para usted solito. Ya, pues yo quiero andar con esta hueá por la esconde. ¿Tú querías andar aquí? Sí. Se puede. Bueno, le vamos a poner Gitaran Partners, paga. Lo brandea por acá, le pone Gitaran Partners. ¿Cuánto cuesta realizarlo de esto? Oye, anda a agarrarte un lomo de toro con esa cuestión. Oye, usted porra puro conflicto, ¿ah? Una invitación, si quieren ver el auto funcionar de una manera extrema. Sí. Hicimos un documental. Ya. Que es el primer auto solar en el mundo que recorre desde Punta Arenas hasta Santiago. Es Gabriel Martínez que nos vino a presentar su proyecto Energízate Corporación Equipo Solar, que el G100 evalúa a partir de ahora ya. Este joven emprendedor señala que el problema tiene una solución y la solución es la energía solar. Le recordamos que más de un 70% de votos a favor lo deja todavía en carrera. Lamentablemente es un no. Guau, Gabriel. Muchas gracias. 53% de contas finalmente. Tienes buenos consejos ya, quizás, focalizar el negocio, lo que te hace falta, un gran talento. Muchas gracias por los consejos. Ya estar aquí es un triunfo. Muchas gracias, por favor. Que te vaya muy bien. Sentimientos encontrados. Primero porque, bueno, uno siempre quiere como pasar de fase y no se dio la oportunidad. Pues seguro que nuestro proyecto va a seguir. Tenemos muy claro el proyecto, la problemática. Venimos trabajando hace 10 años y esto, de verdad, nada nos detiene. Seguimos conociendo nuevos proyectos. Es el momento de dar la bienvenida a José Calfucura e Iván Zambra. Juntos arman una dupla increíble. Buscan conectar nuestras raíces junto a la cocina. Uno experto en el mar, el otro en la tierra. Y juntos buscan crear lo que han llamado banquetería indígena. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Todo bien? Por favor, tomen posición en el escenario para que nos cuenten de qué se trata Chaltú, banquetería indígena. José e Iván. ¿Están preparados? Marry, marry. Eso significa que sí, por supuesto. José e Iván, nada los detiene, nada te detiene. Tu sueño, en un minuto. Chaltú es una banquetería que lleva 3 años en el mercado. Con 12 años que tiene en el rubro suficiente madurez para cualquier negocio gastronómico. Nuestro producto es la banquetería patrimonial. ¿Qué es lo que es la banquetería patrimonial? Pescamos nuestras tradiciones, nuestra cultura, lo relevamos y lo mostramos en los banquetes. Nuestro objetivo es dar el salto de lo que es una banquetería a un restaurante de verdadera cocina chilena, encantando los sabores a nuestros comensales. Chaltú en el último momento, en el último tiempo, ha marcado tendencia por los sabores, la forma lúdica, por las tradiciones, culturas, aromas y sabores, que es tremendamente exportable de Chile al mundo. ¿Eso es, Iván? ¿Algo de agregar? La base de nuestra cocina es una cocina sana y natural, donde tenemos muñoquines, legumbres, trigo, limonada de maqui, panes con cereales, trigo de emote, pisco. Eso es lo que nos vas a explicar ahora, porque se les fue el minuto. Recuerden que tienen un minuto para explicar su sueño. El Nico Chega quiere decir de inmediato algo. Nicolás. Es imposible no pensar en Gastón Acurio, cuando uno te ve. Nico, perdón, expliquemos, Nicolás Acurio. Gastón Acurio es el empresario de un programa más importante. Gracias a Gastón Acurio, la cocina peruana está posicionada en el mundo como una de las mejores del mundo. Ustedes lo conocen perfectamente. Que perfectamente Chile también puede hacer lo mismo. Exactamente. Así será. Entonces me pasa que cuando dicen banquetería, siento que te estás quedando corto, porque para mí inmediatamente Chaltu es mucho más allá. Tenemos a, no sé, a Alexis Sánchez en el Manchester. El mundo necesita saber de nosotros. Exactamente. ¿Qué es lo que es Chaltu? Gracias. Es una forma humilde de decir que nuestros productos son más agradecidos porque lo consumen. ¿Es Mapudú? Gracias. ¿Quién es Pukilameri? Hace contar hasta cuatro. Qué buena, notable. Marcelo. Chaltus, mira, la marca es lo que te va a diferenciar siempre. Las marcas no quiebran. Y yo no veo la marca en la botella. Acá en nuestro corazón. No, 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 está bien. El corazón no... Oye, está bien, está bien. Ya, hablo. Yo lo único que quiero es que te vaya bien. Corazón tenís, ya te emocionaste hablando, así que top. Pero en la botella tiene que estar la marca. La marca tiene que estar presente en la mayor cantidad de lugares posible. Eso solo te va a ayudar. El tema de las calorías aquí, por ejemplo, porque veo una diversidad y veo que lo fuerte aquí es lo que dice Marcelo. La cocina Mapuche, o de pueblo originario, es una cocina sana y natural. Yo lo veo porque mi abuela tiene 100 años y todavía sigue subiendo el cerro. 100 años. Simplemente por los productos. Me faltan los dihueñes, los piñones. ¿Aquí hay piñones también? Es una cocina de temporada lo que es la cocina Mapuche. Nosotros con los productos que tenemos en temporada es lo que ofrecemos. No hay nada congelado. Me sigue quedando con gusto a poco la parte del negocio, chiquillo. ¿Qué es lo que vende más? ¿Para dónde quieren ir? Porque si tenís un food truck, tenés un restaurante, tienes banquetería, quizás están perdiendo foco y debieran ver el negocio, la rentabilidad de cada uno y empezar a ponerle foco. Nosotros los negocios marginamos un 70%. ¿Por qué marginamos tanto? Porque trabajamos con agricultores, productores y artesanos directamente. José e Iván han presentado Chaltu y es el momento de que nuestro G100 decida si este proyecto sigue o no en competencia. ¡A votar! Cocina que combina las expertices de ambos, uno en el mar y el otro en la tierra. La banquetería indígena, Chaltu, Cocina Patrimonial. Vamos a ver qué dice la votación de ustedes. Estamos llegando ya al momento. ¡Es verde! ¡Felicitaciones! José Calfotura e Iván Zambra. Con esta Cocina Patrimonial y las ganas de ganar el programa siguen en competencia. Un abrazo. ¡Felicitaciones! No, yo tengo el corazón acá como que me gusta hablar, pero estoy feliz porque de una u otra manera lo que toda la gente ha creído con nosotros lo revalidamos acá. Y nosotros somos unos convencidos que la cocina chilena puede estar dentro de las mejores cocinas del mundo. Lo dije, lo predije y yo sé que va a ser así. Ahora vamos 45 segundos al World Café de Santander. Marisol, ¿por qué las mujeres se tienen que atrever? Las mujeres se tienen que atrever porque tenemos todo el talento, toda la fuerza, todas las ganas para salir adelante. Y en Laboratoria de ECHE hemos demostrado que mujeres sin educación previa en tecnología, sin experiencia previa en este rubro, han aprendido a programar software solamente en seis meses, accediendo a trabajos, por ejemplo, que superan los 800 mil pesos líquidos. Me parece increíble que hayan oportunidades como esta. Y lo importante es que las mujeres tomemos la decisión de cambiar nuestras vías y tomemos oportunidades como esta. Travieso es el nombre de este proyecto que nos viene a presentar hasta nada. Te detiene Rosario Evia. Ropa para niños, madre de dos pequeños. Un viaje a Holanda cambió su forma de pensar el futuro. Dejó su trabajo como una destacada ingeniera para emprenderlo. Y llega con todas las ganas a presentarnos tu iniciativa. ¿Cómo estás? Muy bien, Ián. Gracias. Bienvenida, por favor. Pasa hasta el centro de nuestro escenario para que nos cuentes qué tiene de particular esta ropa para niños travieso. Rosario, ¿estás preparada? Sí. Nada te detiene, tu sueño. En un minuto. Soy mamá. Y como muchas, no tenía idea qué hacer con la ropa de mi hijo cuando ellos crecían. Además, me impresionaba lo cara que es la ropa nueva. Esto me motivó a generar una tienda de economía circular de ropa infantil. La propuesta, trae a travieso toda la ropa que tus hijos ya no usen y canjeala gratis por la ropa que ahora necesitan. Si no quieren esto, quieren solo comprar, vendemos ropa hasta un 70% más barata que en el mercado. Este modelo ya lo probamos. Y en nueve meses hemos logrado atender a 3.500 mamás. Y hemos rotado 68.000 prendas. Además, es tanta la ropa que recibimos que nos propusimos donar un tercio de toda la ropa a niños en situación vulnerable. Y por último, capacitamos a dueñas de hogar para convertir en productos y accesorios infantiles toda la ropa en mal estado que recibimos, reutilizando el 100% del textil. Apóyennos y podríamos estar un paso más cerca de dar una solución concreta de cómo vestir a todos los niños de una forma económica y no contaminante. Eso es travieso. Eso es travieso. Ya, Marcelo, de inmediato. Yo tengo una hijita de 2.8 años y pasamos con el tema de la ropa y lo encuentro genial lo que estáis haciendo. Me encanta que te emocionís y que trabajís desde ahí con tu tema. Increíble y mola el negocio. Debe haber, como siempre todo, es difícil que no haya algo. Pero las ganas que le estáis colocando a esto, me encanta. ¿Dónde te ves en tres años más? Con una tienda en todas las ciudades grandes de Chile. Al menos una. Me parece bien. ¿Y dónde estás ahora, ahora? Hoy día estamos, hace una semana abrimos nuestra primera tienda comercial al lado del Metro Los Leones, General Holley 170. ¿Cuánto estás vendiendo al mes? El modelo es redondito, das un tercio, donas, pero ¿cuánta plata te estás metiendo, Rosario, al bolsillo todos los meses? Mira, ya son nueve meses. Los primeros siete meses por medio fueron de ventas mensuales de 5 millones. Marzo superó todas las expectativas. 14 millones en marzo, 11 millones en abril y mayo ya llevamos a 11 millones y medio. Una innovación en el modelo de negocio. ¿Qué cosas están haciendo distintas? ¿No hay nadie que esté haciendo algo parecido? Mira, hay muchas propuestas que compran y venden ropa premium en perfecto estado, súper bien de marca. Eso existe. Nadie te soluciona el problema de recibirte el 100% de la ropa independiente del estado en la que estés y reutilizar toda esta. Eso no existe. Nadie está vendiendo este tipo de ropa. Este tipo de ropa no está en perfecto estado. Yo tengo una línea de ropa usada que tiene algún detalle. Este tiene una pequeña manchita. Ninguna ropa de mi hijo de siete está en perfecto estado tampoco. O sea, no es lo mismo. Y toda esta ropa lo que tiene es que nosotros la vendemos, pero es nuestra parte social. 25 prendas a 7.500 pesos. Si yo te digo la ropa, ¿cómo nos ponemos de acuerdo en el precio? ¿Tú me haces una oferta y yo la acepto? Es súper fácil. Separo la ropa, la pongo montones. 100 pesos, 250, 500 hasta 2.000. Por toda la ropa que está en perfecto estado. Yo te doy crédito por eso. Por toda la ropa que no está en perfecto estado, yo te invito a regalarla a la tienda. Y por toda la ropa de contratemporada, accesorios, zapatos, etcétera, yo te doy un porcentaje de descuento en tu compra. Hasta un 25%. Es Rosario que nos vino a presentar Travieso, ropa para niños. Un modelo de negocio distinto que es sometido a evaluación por el G100 que vota a partir de ahora ya. Un viaje a Holanda fue lo que cambió su forma de pensar el futuro. Dejó su trabajo como una destacada ingeniera para embarcarse en una empresa en la cual la inspiración es sus niños. Y lo consigue, pero además es morado. ¿Qué significa eso? Que además de ser aprobada ampliamente por el G100, las redes sociales de WOM te han elegido a ti como una de las concursantes que sigues. Nada te detiene. Felicitaciones. El mismo proyecto, por ahí en el escenario. Me encanta saber que tengo el apoyo de las redes sociales porque como yo digo, los clientes para mí no son clientes, son mis principales aliados. Sin ellos este modelo no funciona. Y saber que no solo pasé por el puntaje, porque modelos buenos son los que ustedes me eligieron, para mí es todo. Soy Vladimir Gatica, fundador de Rapaces Nahuel Buta. Estoy junto a AXA, una de nuestras integrantes del plantel de control biológico. Y estamos muy ansiosos de dar a conocer nuestro emprendimiento. Le damos la bienvenida y este fuerte aplauso a Vladimir Gatica, quien viene a presentarnos hasta nuestros estudios. Rapaces Nahuel Buta, control de plaga con aves rapaces. Nos visitan dos emprendedores de Angol. Uno es un ser humano y el otro, un ave muy especial que ya la estamos viendo aquí. Vladimir, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien. Muchas gracias. Bienvenido a nuestro programa. Por favor, pásate al centro del escenario para que nos expliques cómo se realiza el control de plagas con aves rapaces. Vladimir, ¿estás preparado? Preparado. Nada te detiene tu sueño. En un minuto. Hola. ¿Sabían que en Chile hay 40.000 hectáreas de cerezos, de los cuales se pierden cerca de 200 millones de dólares debido al daño provocado por aves rapaces? ¿Y sabían que los sistemas de disuasión que se utilizan hoy en día son artificiales y pierden su efectividad a corto plazo? Soy Vladimir Gatica, fundador de Rapaces Nahuel Buta. Nos especializamos en la disuasión de plagas aviarias mediante vuelos controlados de aves rapaces aviastradas, nuestros controladores biológicos. Con este método 100% natural, recuperamos el 85% de dicha pérdida. A ocho meses de nuestra partida ya estamos posicionados en dos regiones y hemos triplicado las ventas propuestas inicialmente. Con nuestro servicio, mejoramos considerablemente los márgenes de utilidad de nuestros clientes. Ganar este concurso nos permitirá mejorar nuestra logística de movilización, contratar mano de obra y formar nuestro propio criadero de aves rapaces. Y así, expandirnos a otras regiones del país. Gracias. Esa es Vladimir. ¿Sabe una duda? ¿Qué especie es? Un peuco. Ese es un peuco. Sí. ¿Quién quiere preguntar peor, Nicolás? Yo tengo 10 hectáreas de cerezo. Dale, véndeme el peuco, el servicio. Usted tiene 10 hectáreas de cerezo. En este minuto, en términos generales, usted pierde entre un 5 y un 10% de pérdida en su producción total por el daño que producen las aves silvestres. Perfecto. Pero ese 10%, ¿cuánto significa plata de costo? Ese 10% significa, en términos de producción, mil kilos de producción de cerezas. ¿Plata cuánto es eso? Valorizado, son 5 mil dólares de producción en exportación. O sea, son 5 mil dólares. ¿Cuánto me cuesta tu servicio? Mi servicio cuesta entre 100 a 200 dólares por hectárea. Como es un animal, es un ser vivo, ¿lo entrenas? ¿Cuánto demoras? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto te toma empezar a tomar más territorio? Un ave promedio demora aproximadamente entre 2 a 3 meses el adiestramiento. ¿Cuántos peucos tienes hoy? En este minuto tenemos un plantel de 11 aves. ¿Todos peucos o de otras especies? Peucos y halcones. Peucos y halcones. ¿Es posible que alguien más lo manipule? ¿Podríamos hacer una prueba? Lo invito a que la hueles. ¿Yo? Sí. ¿Cómo? Vine con un asistente, un amigo, de que es parte del equipo. Ok. Que venga. Y podemos hacer algún... ¿Me pongo en la posición tradicional? Sí. ¿Qué hacemos o qué? ¿En qué te metiste, Iván? Mira, me metí en cosas peores, así que no te preocupes. ¿En qué te metiste? Este es el guante cetrero. ¿Pero qué? Lo que hace básicamente es prevenir de que la garra no nos dañe... Sí, sí. No entiendo. El llamado va a ser enérgico. Cuando usted quiera la orden, va a decir, AXA. 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 Ahora. AXA. Caramba. Ahora vamos a tomarla y se la vamos a tirar de vuelta a Fernando. Ahora. Wow. Increíble. Marcelo, ¿dudas que te genere esta iniciativa? Esto puede ser doméstico. Uno podría comprarse uno y tenerlo en la casa si tiene un campo, una parcelita. Esa es una área de negocio explorable. No se puede vender. ¿Qué dicen las autoridades? A ver, hoy en día en Chile cualquier persona pudiera comprar una ave rapaz. Siempre y cuando en Chile encuentre el criadero que esté dispuesto a vender. Yo me imagino que lo encontré. Nosotros tuvimos que recurrir al extranjero para importar nuestras aves. ¿Cuánto vive un peuco? En cautiverio se han registrado hasta 24 o 25 años de vida. ¿Y de esos 24 o 25 años de vida cuánto se demora el adiestramiento? Va a depender de cada vez. Generalmente entre dos a tres meses. ¿Y su vida útil laboral? El resto de su vida. O sea, puede... Hasta el último año de su vida un ave puede trabajar. Perfecto. Vladimir Gatica llegó hasta Nada te detiene para presentarnos su proyecto. Rapaces Nahuel Buta que evalúa a partir de ahora el G100. Desde Angol lo visitan estos dos emprendedores. Uno, un ser humano. Y el otro, esta peuca, un ave muy especial. Recordemos que necesita más del 70% de los votos para seguir en carrera, lamentablemente. ¡Guau! Te quedaste con el 52% de aprobación. Pero primero, felicitaciones porque emprender no solo tiene que ver, como te decían nuestros invitados, con nuestros especialistas, con la tecnología, sino que muchas veces buscar recursos. Lo que están haciendo es muy bonito. Tiene buenos márgenes naturalmente para los productores. Así que, sigan adelante. Nada nos detiene. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Ya, listo. Muchas gracias. 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 Que estén muy bien. Yo escuché tu presentación y cuando tú sacaste la cuenta de que la persona se podía ahorrar 5.000 dólares por cada 10 hectáreas y el costo para ahorrarme 5.000 son 2.000, no lo encontré... No. Son 200 dólares por hectárea. Sí. Y son 10 hectáreas, son 2.000. Por una hectárea es 1.000, 5.000, perdón. Ahí nos equivocamos. ¿Viste? Entonces, cuando tú dijiste, todos sacaron cuenta y dijeron, no funciona. O sea, hubo un error ahí. Bueno, hay que corregir ese error. Lo importante es que tiene un súper buen producto. De verdad, aparte que es natural. Y eso es muy importante. Así que yo igual te felicito. Gracias. ¿Ah? Súper bien. Estoy nerviosa, pero súper ansiosa, convencida de lo que vamos a hablar y súper convencida de que vamos a ganar este premio. 100 participantes se enfrentarán en esta etapa inicial, pero sólo 25 podrán seguir adelante. Todos se presentaron ante el jurado y recibieron una evaluación. ¿Estás preparada? Lista. Sí, estoy preparado. Escuela Almacén. Estoy preparado. Tu sueño en un minuto. La Unión Europea definió que para el año 2021 van a eliminar muchos de los plásticos de un solo uso. El mundo necesita y busca una alternativa sustentable al plástico. Eso es Envuelvi. Es un producto que sustituye el uso de film plástico y de bolsa resellable en la cocina. Sirve para proteger y conservar los alimentos frescos por más tiempo. Está desarrollado en tela de algodón, impregnado con cera de abeja y puede usarse hasta 60 veces. ¿Qué hay que hacer con los 50 millones de pesos? Mira, nosotros estamos partiendo un plan para la exportación y además estamos desarrollando un prototipo para empezar a reemplazar los empaques industriales de la fruta y verdura. Que eso es donde yo creo que nosotros tenemos la posibilidad de hacer un impacto grande. Chile tiene más de 12.000 panaderías y lamentablemente 70% de ellas aún no utilizan leña como combustible para sus hornos. Es por esta razón que las políticas medioambientales están exigiendo eliminar el uso de leña y que se cambien al gas. Sin embargo, el gas es un combustible muy caro para las panaderías, lo que hace inviable el cambio. Es por esta razón que hemos creado Kempin, un quemador a gas eficiente, bajo en emisiones para dueñas panaderías que utilizan leña o petróleo en zonas saturadas, con ahorro desde un 20% de consumo de combustible y sin costo de inversión. Y hoy necesitamos el dinero para poder reforzar nuestro servicio técnico y así atender de gran forma a nuestros clientes. ¿Cuánto vale esto? Este cuesta 200 UF, puesto en el lugar del cliente. ¿Cuánto vale un panadero lo compra? ¿Cuánto se demora en pagarlo? Nuestro modelo de negocios cambió. No se lo estamos vendiendo a la panadería directamente, sino a las empresas de gas. Ellos hacen un contrato acomodato, que quiere decir que ellos ponen la inversión inicial y el panadero solamente tiene que pagar el consumo. De esa forma, el panadero no hace una inversión tan grande y la empresa de gas gana un nuevo cliente. Hace tres años creé la empresa Amaqueta, a lo que me dedico al 100%. Lo que hago principalmente es diseñar y fabricar lámparas de grandes dimensiones, con un material que muchos ven como un desecho. Yo lo transformo en objetos únicos y de finas terminaciones. Work Café del Banco Santander, principal punto de encuentro de emprendedores, confió en nosotros. Le hemos diseñado más de 300 lámparas de grandes dimensiones. Incluso mucho más grandes que esta lámpara. Donde literalmente me puedo meter en el interior de una y salir como el genio del cartón. Háblame de cómo escalas esto, porque esto es súper boutique y te falta la cortadora láser. Hace tres años arrendamos el servicio láser. ¿Cuánto cuesta la cortadora láser? 25 millones. O sea, si tú ganaras el premio, tendrías tu propia cortadora y a lo mejor un local. Necesitamos tener un equipo multidisciplinario también, un lugar donde podamos llegar a una producción en línea, en masa. Ahora, ¿dónde lo hacen? ¿En el mismo taller? Tenemos un taller reducido. En ese lugar es taller tienda. Los invito a formar parte de un proyecto tecnológico que busca cambiar la manera en cómo trabajan los almacenes en Chile. El problema, los almaceneros no cuentan con la herramienta ni los recursos que les permita tener el volumen para poder crecer, contratar gente, estar con su familia y dejar de atender las 16 horas diarias. Soy almacenera hace más de 16 años y con mi marido creamos este sistema que hoy se benefician más de 250 personas que al igual que yo pudieron crecer y tener el éxito. De 100 a 250 hay un crecimiento importante, pero hay 100.000 almacenes. 120.000 almacenes. 120.000 almacenes. Entonces, ¿cuándo van a pasar los 1.000, los 10.000, qué sé yo, los 50.000? Esto está proyectado durante tres años. El primer año queremos llegar a 1.500, el segundo año a 4.000, que se suman los 1.500 serían 5.000 y el tercer año a los 6.500. ¿Y ese plan cuánto cuesta? Ese plan, aproximado al primer año, como 60 millones de pesos. Yo soy almacenero, véndemelo, ¿qué? ¿Cuánto vale este servicio? ¿Tú cobras una UF mensuales? ¿Cobras sobre la rentabilidad del negocio? ¿Cómo monetizar? Esto está pensado en una suscripción de forma anual. ¿Cuánto? 150.000 pesos. Y eso está vinculado al sistema, que es software, capacitación, inventario, poder saber, efectivamente poder saber cómo tienes que comprar dentro de tu almacén. Vamos a ver qué dice el G100 de tu proyecto. ¡A votar! Y es un rotundo sí. 79% malgrada, fantástico. Un sí rotundo. Y obtiene un enorme apoyo, 83%. ¡Qué emocionante, qué emocionante! Muy felices, gracias, gracias, en serio. ¡Eh, eh, 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 eh! Emprender es arriesgarse, es creer en tu proyecto y creer que tienes la capacidad para realizarlo. RAM es la marca que cree y apoya al emprendedor. Los invito a ver una historia de emprendimiento. Un día de trabajo con la fuerza de RAM. Mi nombre es Camila La Cámara y este es mi emprendimiento, la banqueta de diseño. Hoy acepté el desafío Work Drive, un día de trabajo con la fuerza de RAM. Estas pick-ups son perfectas para mi negocio porque son fuertes, rápidas, cómodas y, lo más importante, tienen una gran capacidad de carga. Acompáñenme a hacer una entrega muy especial para una pareja recién casada que nos solicitó amoblar su nueva casa con algo novedoso, lindo y a buen precio. Mi nombre es Camila y este fue mi Work Drive de RAM. Carro, Mini Market Móvil. Esta emprendedora es la versión femenina de Robin Hood, tal cual, de Algarrobo. Su afán es llegar en comercio justo a quien lo necesite y está en nuestro estudio para explicarnos en qué consista. Maca, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Este es tu supermercarro. Este sí, es mi guagua. Por favor, pasa hasta el centro de nuestro escenario para que nos explique por qué eres la versión femenina de Robin Hood, pero de Algarrobo. Vamos a abrir el boliche primero. Abre el boliche, atendida por su propia dueña. Así es. ¿Estás lista? Lista. Nada te detiene, tu sueño. En un minuto. Las compras de mercadería están pensadas en Santiago, las grandes ciudades y en balnearios exclusivos durante el verano. Siendo tan buen servicio, tan útil, no está pensado para todos. Quedando fuera cientos de familias que no tienen comercio cerca, no tienen acceso a internet y tienen problemas de transporte. Por eso, supermercarro es un camión acondicionado como minimarket completamente equipado. Tiene refrigerador, conservadora, panadería, estantería y hasta pago de cuentas donde subes, eliges y pagas todo sobre cuatro ruedas y en la puerta de sus casas. Es atendido por un almacenero que te conoce, que te ayuda. Damos un servicio cercano a la antigua, pero tecnológico. Hoy contamos con un camión en la quinta región Algarrobo, llegando a más de 100 familias. Necesitamos cambiar este modelito por una versión más económica, más rendidora y comprarnos cuatro camiones más para llegar a mil familias en zonas rurales de la sexta y séptima región. Supermercarro, una idea innovadora, inclusiva, con alto impacto social, que rescate el alma del almacenero. Fantástico. Guau, guau. Si el speech estuvo bueno, mira la respuesta del curado. Marcelo, parto contigo, te encantó. Aparte de tu simpatía, que es tan importante en los negocios, esa gente livianita que tiene ganas, tu concepto lo encuentro muy bueno. Yo estoy en el área, ¿no es cierto? Ahí como van los distribuidores que les cuesta. No, va a variar. Oye, si usted lo decía Mercado, ¿no sabía? No, no te puedo creer, no te puedo creer. No hay área en la que no esté. Yo le voy a pedir que usted... No hay área en la que no esté. Googleame, guau. No, si ya... Eso es lo que me encanta. Con respeto, con respeto. Narado de igualeta, por favor, siga. Con todo respeto. No, pero bueno, estoy en el estudio de Mercado. Y está ese tema de que no llegan muchas veces. Entonces encuentro... Mira, el nombre me encantó. Me encanta el concepto. Chuta, si fuera por mí, yo te daría el voto al tiro, porque este es un espacio que los grandes no alcanzan a atacar. ¿Qué es el mix que tenéis adentro? Acá tenemos bienes de consumo inmediatos. ¿Qué? De primera necesidad. O sea, partimos desde pan, aceite, huevos, congelados, frescos, verduras, hasta pañales desodorantes. Son 150 productos los que llevamos hoy día. Yo pienso hoy día en el mundo del autoempleo, del emprendimiento como está proliferando. Si tú quisieras franquiciar el día de mañana y me dijeras... Bueno. ¿Cuál es el modelo de negocios para un tercero? Sí, hemos pensado el tema de franquiciar. Aquí lo que hay que hacer es que hay que tener de partida muchos camiones. Cada camión debería estar vendiendo alrededor de 5 millones de pesos. ¿Al mes? Al mes, sí. Al mes. Y con eso queda un margen de un 30% siendo números bien conservadores. Tú las marcas grandes, tú le cobras un billetito por estar ahí afuera. Ese es el plan B. Ah, bueno. Tenís todo pensado. Te pasaste. En lo que se viene. A mí me encanta el nombre, lo encuentro súper pegote, como que... Súper mercado. Se te queda al tiro, ¿no? No tenés que acordarte hoy cómo se llama, así que eso es súper importante. Gracias. Sumando el tema de la franquicia con lo que decía Marcelo, yo creo que un modelo de escalabilidad, que no sé si lo has evaluado, podría ser articular entre marcas, porque el camión te lo puede pasar una marca, todo el contenido te lo puede pasar otra, y tú bajas tus costos, pero de una manera gigante. ¿Estás dispuesta a cambiar tu modelo de negocio? Porque de repente los emprendedores como que se niegan un poquito a trabajar con las marcas grandes. Por eso estoy acá, para escucharlo todo a ustedes, para que ustedes son los que saben y me puedan dar mejores ideas. Super Mer carro de Maca, Julián, que ha llegado hasta nada te detiene y el G100 determina si sigue o no en carrera a votar. Esta emprendedora que se define como la Robin Hood, pero del comercio, de Algarrobo, su afán es llevar el comercio justo a quien lo necesite y el trato cliente-vendedor sea cercano. Más del 70% la mantiene en carrera, se empina y llega hasta el 85%. Tremendo éxito. Felicitaciones. Muchas gracias. Está impecable por dentro. Ustedes nos dio la oportunidad de verlo, está realmente bonito, muy limpio. Sigue, por favor, hacia el ascensor, porque a ti claramente nada te detiene. Chao, gracias. Nada me detiene. Chao. Hola, mi nombre es Ian Hutchin, yo soy el director del proyecto Camino a las Estrellas y nuestra intención es llevar las maravillas del universo a todos los chilenos. ¿Qué trajo a un británico hasta San Vicente de Tahuatahua? Es lo que nos viene a contar Ian Hutchin, que llega hasta nada te detiene para presentarnos su emprendimiento Camino a las Estrellas, ruta científica y turística. El amor por las estrellas y los vinos se combinan en este proyecto que nos presenta, asegura, es único en su clase. Ian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, gracias. Por favor, toma ahí posición en el centro de nuestro escenario. De nada te detiene. Una pregunta, Ian, ¿eso es un asteroide? Es un meteorito del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Es de los más antiguos del Sistema Solar y tiene 4,5 mil millones de años. Caramba. Guau. ¿Estás preparado? Por supuesto. Nada te detiene. Tu sueño en un minuto. Muchas gracias. Bueno, yo construí un observatorio astronómico en la sexta región para llevar un trozo de la magia del norte a la zona central de Chile para todos los niños y adultos de ese sector. Entonces, lo que nos levantamos en la mañana es para inspirar a los niños, los adultos, entretenerlos. Pero también dentro del observatorio hay un planetario 3D, hay juegos científicos. Hay una parte también adicional que son vinos envejecidos de nuestra producción, vinos envejecidos con meteoritos. Hay una sala de onda donde los vinos se vibran con el espacio. Ahora queremos replicar esta maravillosa experiencia a todo Chile, de Viña hasta Punta Arenas, para que todos los niños y adultos en Chile puedan disfrutar de esta maravillosa experiencia. Y vamos a encontrar el siguiente astronauta en Chile. Esa es nuestra meta. Muchas gracias. Es una buena combinación, ¿no? El vino y las estrellas. Marcelo, ¿qué tal? Parto contigo. ¿Cuál es tu negocio? El negocio hoy día es astroturismo con enoturismo. Entonces, dentro del observatorio llega... ¿Tú tienes un observatorio físico construido? Sí, sí, con dos domos, con grandes telescopios, con un planetario 3D. ¿Cuánto invertiste en eso? ¿Cuánto es la inversión de crear un...? Fue más o menos, dentro de todo, como 50 millones. Es que también yo construí telescopios. Entonces, para mí el costo de... ¿Tú construyes telescopios, además? Sí, y hago vinos, por ende, mi costo es mucho más bajo que un... ¿Me echó tomar vinos y telescopios o me echaron...? Sí, por supuesto, hay mucho más dinero de esa forma. Ya, pero ¿cómo echas el dinero? Sí, entonces, el negocio es... Y bueno, llega turistas para el astroturismo, llega turistas para el enoturismo, entonces ahí estamos lucrando de alguna forma de ambas cosas. Nicolás, ¿cómo llega este gringo a Chile a vender vino con meteoritos? Bueno, yo soy ingeniero en física, entonces siempre estaba relacionado con la astronomía. El vino fue una pasión que adquirí en Chile. Llegué a Chile y me encantó el vino, por supuesto. Entonces, finalmente quise unir ambas cosas. Yo soy un potencial cliente. Véndemelo bien. Sí, o sea, si vas al observatorio, vas a pasar primero una degustación de vinos envejecidos con meteoritos y luego vas a entrar a la sala de ondas y tomar vinos que están en conexión con, por ejemplo, un agujero negro. Luego yo voy a hacerle una charla de astronomía, después van a poder ingresar al planetario 3D, que es magnífico, y son tecnologías nuestras también. Y después por los telescopios vas a poder observar galaxias. Te hago una pregunta, ¿cómo envejece fino con un meteorito? Bueno, en una barrica se coloca... En la barrica. Sí, ahí se coloca un meteorito y está ahí más o menos por un año. Como esto, sí. Está ahí un año y luego se mezcla con todo el resto del Cabernet Sauvignon, en este caso, que está en barricas o en el estanque, se mezcla todo y se embotella bajo el nombre meteorito. ¿Y dónde sacaste este meteorito, perdón? Eso proviene de una nueva que siempre... ¿Cuál meteorito? ¿Se perdió un meteorito? Se acaba de perder un meteorito. Ya perdí tres, ya. Ian, tú tienes un proyecto que se llama Astro Kids. La razón de estar acá no es para Astro Kids, sino es para replicar el observatorio en todo Chile, en 10 zonas. Entonces queremos tener observatorios como los que tenemos, pero tenerlos entre Viña y Punta Arenas. ¿Y cuál es el capital que tú necesitas por región para instalar uno? 45 millones de pesos. ¿Por cada uno? Por cada región, sí. Es Ian Hutchon, Camino a las Estrellas, que llega hasta Nada te detiene y es evaluado por el G100 a partir de ahora. ¿Qué habrá traído a un británico hasta San Vicente de Tahuatahua? Bueno, es su amor por las estrellas y por los vinos que está siendo evaluado por el G100. Recuerda, Ian, más de un 70% de los votos te mantiene en carrera. Menos, lamentablemente, te deja fuera por un estrecho marco. Igualmente está, dicen los que lo probaron, deliciosa tu vino, gran iniciativa. Mezclar estos dos potenciales del país, la enología con la vista a la estrella. Por supuesto, tienes un gran camino por elante. Muchas gracias. Con Starken todos podemos hacer envíos a la tía del sur, a tu amiga, en su cumple o a tu nuevo cliente. En cualquier situación, cuentas con Starken para hacer llegar tus envíos a todo Chile de forma rápida y económica. Y si tú eres emprendedor, Starken tiene para ti su club de beneficios Somos Partner. Yo soy Jimena, ella es Viviana y ambas somos parte de Pupa Studio. Nos sentimos, yo me siento súper feliz, entusiasmada, motivada, enfocada para poder presentarnos ahora en esta instancia que realmente es súper importante para poder visibilizar nuestro proyecto. Recibimos en Nada te detiene a Jimena Quirós, que viene a presentarnos su proyecto Pupa Escuela. Estudio Creativo, productora de contenidos audiovisuales accesibles. Integrar es el verbo que más se repite en este emprendimiento que recibimos acá. Pupa Estudio Creativo. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida. Muy enfocada. Con todas las ganas, por favor, pasa hasta el centro del escenario para que nos expliques en qué consiste esta productora de contenidos audiovisuales accesibles. Accesibles. Jimena, ¿estás preparada? Preparada. Nada te detiene, tu sueño. En un minuto. Bueno, hoy estoy aquí porque hay tres cosas que me mueven en la vida. Crear, comunicar y conectar. Hace siete años yo desconocía todas las barreras a las que se deben enfrentar las personas sordas y ciegas para poder ejercer su derecho más esencial como seres humanos. La comunicación. Gracias a mi primera película documental descubrí las necesidades de acceso de las personas con discapacidad sensorial y decidí abocarme al desarrollo de herramientas que les permitan poder acceder a todo tipo de contenidos en video a través de la lengua de señas, los subtítulos descriptivos y la audiodescripción. Junto a un equipo multidisciplinario compuesto en su 50% por personas con diversidad funcional. En un contexto país que promueve y norma la inclusión, Pupa Estudio Creativo es una productora de contenidos audiovisuales accesibles, cuyos servicios benefician a 1.400.000 personas sordas y ciegas de Chile, con miras a una oferta integral de accesibilidad a escala internacional. Nuestro sueño es crear puentes y con ello, conciencia. Es Givena Quiroz, acompañada por Viviana Azúcar en la lengua de señas para presentarnos Pupa Estudio Creativo, contenidos accesibles, bien brandeado como le gusta a Marcelo, ¿con quién parto? ¿Quién parta Rocío? Rocío. Dijiste que llegas a 1.400.000 personas hoy. Sí. ¿A través de qué vía los haces, cómo lo haces y cómo estás ganando plata hoy día? Sí. Mira, nosotros somos un equipo multidisciplinario cuyos servicios se ofrecen, si bien se beneficia a 1.400.000 personas sordas y ciegas de Chile, nuestros clientes no son ellos. Nuestros clientes son empresas del ámbito público y privado, entidades y fundaciones, distintas entidades del ámbito público y privado que generan contenidos a nivel audiovisual. ¿Facturación mensual, Jimé? Mira, el año pasado facturamos 5 millones y medio. ¿En el año? Sí, en el año. Trabajamos por proyectos de acuerdo a los servicios que se nos van solicitando. Por tanto, nuestros costos van variando dependiendo de cada servicio y nuestra rentabilidad va asociada a este modelo de negocio por ahora. Incluir todo esto también en los colegios. Estamos llenos de ferias, de festivales, de conciertos, una cantidad tremenda que el tema de discapacidad no está integrado. La interpretación en lengua de señas, en este caso chilena, porque estamos en Chile, es algo que nosotros ofrecemos más allá del ámbito audiovisual. Tenemos unas vías de salida, una oferta que es muy escalable, muy ampliable, porque no se limita al audiovisual, sino que habla en general de la accesibilidad a escala universal. ¿Cuánta gente necesita tener, saber, no puede expresarse, que tiene que expresarse de señas? ¿Cuántas personas son en Chile? En Chile hay 1.400.000 personas sordas y ciegas. De esas, 850.000 son ciegas, baja visión, y el resto, 550.000 son personas sordas o hipocúsicas. Tenemos una gran cantidad, yo me entiendo, tremenda, personas que las tenemos totalmente excluidas, porque nosotros, los hueoncitos que podemos aprender, no aprendemos. Nosotros deberíamos esforzarnos por nosotros a aprender de ellos y no ellos de nosotros. Yo pensaba, por ejemplo, en todas las pantallas que están dispuestas en todos los servicios públicos. Hay pantallas en todos sitios. Las pantallas que hablan de publicidad, informativos, explicativos, las que evidencian cuáles son los servicios de distintas empresas en distintos rubros, los servicios públicos. Esas pantallas hoy en día no están siendo accesibles, y nosotros podemos otorgar esa accesibilidad. Gran causa, y que los empresarios se pongan, que el gobierno se ponga, no pueden haber 500.000 chilenos que no sean capaces de comunicarse con el entorno. Viviana, un favor especial para ti. ¿Cómo se dice, nada te detiene en lengua de señas? ¿Nada? Fantástico, un aplauso para ellas. Jimena Quiroz, llegó hasta nada te detiene a presentarnos. Pupa Estudio Creativo, productora de contenidos audiovisuales accesibles. ¿Siguen o no siguen en carrera? El G100 tiene la palabra. Integrar es el verbo que más se conjuga en este emprendimiento. Recordemos que tiene que superar el 70% de la votación. Es acompañada por Viviana Zócaro en el lenguaje de señas, y obtiene una altísima votación. 92% para ustedes, aplausos. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias, gracias, gracias. Increíble. Muchas gracias. Me repito los aplausos para ustedes, y por favor, vayan por el ascensor. Muchas gracias. Claro, gracias. Nada a las de ti. Gracias. Felicitaciones. Bravo, 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 bravo. A todos. A todos los emprendedores. A participar porque algún día podemos lograr nuestros sueños Éxito De Arica a Magallanes llegaron emprendedores Hasta nada te detiene Todos con el sueño de avanzar en la competencia Algunos tuvieron éxito Y otros no tan ¿Están preparadas? Sí Estoy preparada Tu sueño en un minuto H5B nace desde el proceso de ser mamá Tomé un curso de costura y empecé a hacer ropa Cuando vi que la ropa le empecé a gustar a la gente Dije aquí está el negocio Y empecé a darle con todo Y de ahí sigo Yo vivo en Villarrica, vengo de allá Incorporé dentro de mi equipo Algunos ilustradores de la zona también Y empezamos a trabajar Desde la flor y fauna de la región Porque mi idea es que esto Se conozca a nivel nacional Y en el extranjero Nuestros animales del país Los invito a que me acompañen en esta aventura de H5B Los necesito G100 Los necesito jurados Yo veo acá un potencial diferenciador educativo Tú lo has pensado, va hacia allá Cómo se escala esto Cómo conquista Latinoamérica y más allá Lo que quiero hacer Es mostrar los animales propios del país Es salirnos un poco del tema de los Avengers Y de mucha televisión Y involucrarnos más en el tema cultural Del patrimonio cultural Según estudios realizados por la ONU Al año 2050 Habremos consumido Tres veces más Nuestros recursos naturales La pregunta es ¿Qué estamos haciendo Para revertir esta situación? Mi nombre es José Luis Guerrero Fundador del TOQUE Y construimos Casas Bioclimáticas Modulares Una casa bioclimática Puede llegar a ahorrar El 80% de la energía que consume Hoy en día Necesitamos construir Un showroom interactivo Que acerque a las personas A esta nueva generación de vivienda La idea Es darle las herramientas Para que ellos se transformen En gestores de cambio Que junto con ahorrar y consumo Contribuyan al medio ambiente Y por qué no Le den el toque a la vida José Luis Yo creo que te falta Un mensaje súper potente En tu pitch Tú estás obsesionado Con democratizar El ecodiseño Y el estilo ¿Qué me dices a mí Que estoy pensando En comprarme mi casa? Aparte de que No va a ser una vivienda Cara en el fondo En su precio total Estás comprando En el fondo Un producto Que te ayuda a ahorrar El Ministerio de Urbanismo Vivienda y Urbanismo Exigirá una clasificación energética Para todas las viviendas nuevas Y esto Ya estamos un pie adelante En comparación A nuestra competencia Porque nos estamos adelantando A lo que viene Tienes ocho años Tienes cáncer No vas a volver a caminar Despídete de tu familia Soy Héctor Tengo 38 años Soy padre He sido seleccionado Nacional de básquet Handball Crossfeeder No creo en los imposibles Somos Iron Wheel Voluntad cero Creamos aventuras imposibles Para motivar al mundo Son protagonizadas Por personas con discapacidad Y estas aventuras Son documentadas Para capacitar a personas En términos de liderazgo Y trabajo en equipo Marcelo No, increíble O sea Subir una montaña Que diera 6 mil metros Hay gente que se apuna Al metro ¿No es cierto? Pero hablemos un poco De cuál es Cómo hacemos el negocio Cómo se financian Bueno Esta es una empresa Que realiza el servicio Y cobra por él Ya nosotros Tenemos proyectado Nuestro trabajo En 3 etapas Primero es Ir generando Este contenido A través de documentales Ir a capacitar A empresas Y por eso Nosotros cobramos El servicio La segunda etapa Es Segunda y tercera Es transformar Esta generación De contenido De manera que se pueda Involucrar O introducir En universidades corporativas De empresas Grandes Y poder generar Una plataforma E-learning O B-learning Pero básicamente Eso es lo que nosotros Hacemos La comida Es un placer Pero también puede dañarnos Azúcares Grasas saturadas Sodio Sellos Llegó el momento De tomar conciencia Yo lo hice hace 20 años Cuando dejé la carne Sí Fui mamá Y buscando la mejor proteína vegetal Conocí la quinoa Y me enamoré Así nace Quinoa Love Unimos la pasión Por la cocina Con los beneficios De este superalimento Queremos escalar Nuestro negocio Y entrar en un mercado competitivo Ser un aporte Para la alimentación saludable Y consciente De nuestro país Que tu comida Sea tu alimento Y tu alimento Quinoa Love ¿Qué diversidad De productos tienes Para que realmente Esto se masifique? Partimos Con un producto Ahora tenemos 15 Nosotros lo que queremos Es masificarnos Para poder Tener una mayor venta Y de esa manera Poder entrar en un mercado Un poco más competitivo Bajar nuestros costos Para que más personas Tengan acceso A nuestros productos Y no sea de elite Que más personas puedan comer Quinoa Love Puedan comer un producto rico Saludable Versátil Y además con este beneficio Que es la quinoa El G100 tiene la palabra A partir de ahora Ya Lamentablemente Rocío Ya tuviste la vitrina Por favor Te doy las gracias Por haber venido Y sigue adelante Uy rojo 47% solamente De los votos Les faltó Lamentablemente Y ahora 60% solamente Esta estrecha votación Lamentablemente Wow 51% solamente Pero muchas gracias De estar con nosotros Que te vaya muy bien Muy amable Moira Moira Primero que todo Felicitaciones Por haber llegado A esta etapa Te felicito Lamentablemente No todos pueden llegar A la final Hay muy buenas ideas Que quedan en el camino Y es por eso Que con Misiones de Rengo Queremos darte Un tremendo premio Sabemos todo el esfuerzo Que hiciste Para llegar a donde estás Te escuchamos decir Que querés ser un aporte Quieres salvar al mundo Con la quinoa Así es Y nosotros Te queremos entregar Vitrinas Queremos que tu producto Llegue a muchas partes A todo Chile Pero que la raja Te podrá hacer Que bueno Mira El premio que consistirá Es lo siguiente Vamos a imprimir Collarines Esto le llamamos collarines Que pondremos En todas las botellas A lo largo de todo Chile No Con tu producto Y esta es la vitrina Que tu te vas a hacer Que maravillosa Gracias Gracias Así que esto es para ti Que rico De hecho tomo Misiones de Rengo Me encanta Y nada Te detiene Le damos la bienvenida A Constanza Cifuente Y Cristina Acuña Que vienen a contarnos De su Idea Tech Innovación Y pintura Y barniz Ellas dicen Que están acostumbradas A ser discriminadas En un mundo Dominado por los hombres Idea Tech ¿Cómo están? ¿Qué tal? Vení tú ¿Todo bien? Hola, muy bien Gracias Bienvenidas Por favor Pasen hasta el centro De escenario Para que nos cuenten Primero que nada De esta historia De discriminación Pero básicamente En qué consiste Innovación En pintura Y barniz Constanza y Cristina ¿Están preparadas? Sí Lista Nada te detiene Tu sueño En un minuto Hola Imagino que todos ustedes Conocen esto El famoso Plumavit Un plástico No biodegradable Que solo en Chile Genera más De 18 mil toneladas De residuos al año Y que van directamente A la basura No existían Procesos industrializados En el mundo Capaces de tratar Estos residuos localmente Hasta ahora Cuando Cristina Y yo Dos químicas Con ganas De hacer un aporte Al medio ambiente Desarrollamos un proceso Que nos permite Tomar estos residuos Y transformarlo En esto Una resina Que utilizamos Como materia prima Para fabricar pinturas Hoy Ya tenemos Muchos clientes Que cierran El ciclo de reciclaje Ocupando nuestros productos Que tenemos Más de 8 toneladas De plumavit reciclado En más de 80 mil metros cuadrados De pinturas aplicadas Y para seguir reciclando Es que estamos acá Para ganar el premio Y con esos fondos Aprovechar al máximo Nuestra capacidad productiva Y fortalecer Nuestra fuerza de ventas Porque entre más pintamos Más plumavit Podemos reciclar Gracias Fantástico Parto contigo Rocío Que estás así ¿Cuánto cuesta? ¿A quién se lo venden? ¿Cuáles son las proyecciones De ventas Del próximo año? Actualmente Tenemos una capacidad productiva Que no tenemos copada ¿Ya? Y el objetivo Hoy Es crecerlo más aceleradamente Copando esa capacidad productiva Consiguiendo más clientes ¿Ya? ¿Quiénes son los clientes? Actualmente Tenemos diferentes tipos De clientes Por ejemplo Hay empresas mandantes Que solicitan Que se usen Nuestros productos En sus instalaciones ¿Entonces son las constructoras? Constructoras son unas ¿Qué se viene para Ideatec 2020? Este año Crecer, crecer, crecer Y estamos también Viendo la internacionalización Gina Mira Las encuentro atómicas Las dos Dicen que una es loca La otra es equilibrada ¿Qué pasó? ¿Cuál es cuál? No diga cuál y cuál ¿Qué pasó en 2016? Que casi cerraron No tenían un peso Decían No seguimos adelante Lo que pasó Fue que nosotros empezamos Con lo opuesto No teníamos Ni un solo peso Y empezamos a levantar fondos Pero no eran suficientes Entonces en algún punto Dijimos Bueno No tenemos plata Súper sencillo Y cuando una idea Está tan todavía nueva Cuesta que crean Marcelo Oye Mira lo cuento fantástico Pero los negocios viven Porque hacen marketing Y marca Esto que no tengo una marca A mí me pone muy nervioso ¿Tú dijiste recién? ¿Y esto? No he terminado Pero sí Pero sí Pero sí Oiga Oiga Mírenlo Me deja explayar Por supuesto Lo que usted quiera Pero es que no le diga Que no tienen branding Me está quitando mi tiempo Que es limitado No se lo quito Usted dice que pintaron un mall ¿Por qué crees? No todo Chile sabe Que ese mall Está pintado con una pintura De esta calidad reciclada Eso iría a ser Tu elemento de marketing Yo creo que nadie Va a comprar más pintura Si existe esto Entonces marqueteense Colóquenle el nombre acá Y digan ¿Dónde está pintado ese mall? ¿Qué mall es? Pues digámoslo Al tiro Tenemos pintados en Mall Plaza Mall Plaza En Parc Arauco Todo lo que es Arauco Open Plaza Yo te iba a hablar Con el presidente Que por favor certifique Que hay una plaquita Que le agradecería a millones Porque nos ha costado Un siglo y ganó Al tiro Se compromete Yo me comprometo A que los dos malls Que nombraste Y después que pintemos El Costanera Center Pongamos una placa Que diga Este mall está pintado Y te apuesto Que todo el mundo Va a preferir ir para allá ¿Compromiso? Compromiso Listo Cerrado Muy bien Cerrado Bravo 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 Constanza y Cristina Vieron a presentarnos Idea Tech En un mundo dominado por hombres Dijeron Ellas tienen la innovación El G100 vota A partir de ahora Ya En un mundo dominado por hombres Dijeronías Que muchas veces fueron Discriminadas Pretenden transformar La pluma vid En este material Recuerden que Más del 70% Las deja en competencia Obtienen Wow Increíble 91% De las votaciones Más altas hasta ahora Fantástico Felicitaciones Super convencieron A nuestro jurado Y a la gente En la casa también Así que por favor Vayan al ascensor Siguen en Nada Te Detiene Felicitaciones Muchas gracias ¡Gracias! Pasamos 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 Nuestros 100 emprendedores Llegaron desde distintos puntos del país Esperanzados en lograr convencer al jurado Y los especialistas Que su modelo de negocio Merece pasar A una segunda etapa En Nada Te Detiene Si quieres revisar Todas las presentaciones De estos emprendedores Ingresa a tvn.cl Y podrás sorprenderte Con cada uno de ellos Que pase lo que espera Vamos a ganar No se preocupe Tu sueño En un menú 100 emprendedores Se presentarán En esta etapa de casting Pero solo 25 Podrán pasar A la segunda etapa Podemos demostrar Que como empresa chica Podemos fabricar Un detergente Igual o de mejor calidad Que las multinacionales Mi madre vende en la feria Mi papá y Arpañil Entonces ahí sale La profesión de vendedor Y de constructor Un guante magnético A bajo costo Que busca dar autonomía A personas como no atrofiadas Como amputados Artritis Piel de cristal Y leprosos Esto genera un tremendo impacto Es a bajo costo Vamos Cambiamos la calidad De vida de las personas Vamos Estos fueron los emprendedores Que tuvieron luz verde Para luchar por uno de esos puntos Más adelante Veremos Si lo logrará De esta manera Llegamos al final De este capítulo De Nada te detiene Hemos conocido Emprendimientos innovadores Sorprendentes Llenos de talentos Grandes historias de vida A ustedes en sus casas Les damos las gracias Por haber estado junto a nosotros Nos encontramos La próxima semana En un nuevo capítulo De Nada te detiene ¡Gracias! ¡Gracias!